¡Hola viajeros! En este vídeo los llevaré a la playa más hermosa que tiene el Parque Tairona. Les diré cómo llegar y qué servicios ofrecen. ¡Acompáñenme! ¡Hola viajeros! Espero que se encuentren muy bien. Este es mi segundo día en el Parque Tairona y si aún no han visto el día 1, acá arriba se los dejo. Como les comenté el vídeo anterior, dormí en el Eco Camping Louis, en la zona de Arrecife donde están la mayoría de hostales en el parque. Y un lugar estratégico para quedarse y disfrutar de las playas Arenilla y la piscina. ¡Listo! Ahora ya recogí mis cosas del Eco Camping y voy camino a la playa a la piscina, que está a unos 25 minutos más o menos y pasaremos nuevamente por playa Arenilla. El sendero que conduce a playa a la piscina es relativamente corto, pero ofrece unas vistas impresionantes del océano durante el recorrido. También se puede admirar la exuberante vegetación tropical y en ocasiones avistar animales como monos, aves y reptiles. A lo largo del sendero encontraremos terrenos variados que incluyen tramos de playa, zonas rocosas y senderos boscosos. Es importante llevar calzado adecuado, ya que algunas secciones pueden ser resbaladizas. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya estoy cerca de la playa y lo primero que verán antes de bajar las escaleras son varios carteles con servicios que ofrecen como alquiler de snorker, buceo, paseo, comida, bebida y otras más. Voy caminando para buscar un buen lugar para bañarme. Esta playa es pequeña, solo tiene más o menos 350 metros de longitud. Es conocida por su agua cristalina y tranquila, perfecta para nadar y hacer snorkel. Es una piscina natural formada por arrecifes de coral que protege esta playa de las olas más fuertes del océano, creando un entorno ideal para relajarse y disfrutar del paisaje. ¡Gracias! La barrera de coral que se encuentra en esta playa es el hábitat de peces de singular belleza como el obispo, ángel reina, mariposa amarilla y candil de piedra. Ninguna de las playas en el parque Tairona cuentan con carpas o kiocos para protegerse del sol, pero siempre se pueden conseguir sombras debajo de los árboles. O la otra opción que tienen es entrar inmediatamente al mar para disfrutarlo por más tiempo. Tampoco encontrarás zona para acampar o hamacas, ya que esta es una playa de paso que se encuentra en medio de Cabo San Juan del Guía y Arrecife. Lo que sí tiene esta playa es zona de recuperación de coral y pastos marinos, zona de actividades acuáticas autorizadas, zona de bañistas, zona de reposo, zona de ventas de alimento y bebidas, ruta de evacuación y una estación de emergencia. Para mí esta es la mejor playa del parque Tairona, es una piscina natural ideal para nadar, hacer snorkel, relajarse, refrescarse con hermosas vistas de las montañas y la selva. Con servicio de restaurante, salva vidas y si vienen temprano la encontrarán sola para ustedes. Me encanta este lugar. Después de un refrescante baño pueden ir al restaurante que está en esta zona y conseguirán almorzar desde los $35,000 pesos o $9 dólares. Jugos naturales desde los $12,000 pesos o $3 dólares y si llegan temprano también encontrarán desayuno desde los $2 dólares. Es importante tener en cuenta que el Parque Nacional Natural Tairona es una reserva natural protegida, por lo que se deben seguir las normas y regulaciones establecidas para preservar su biodiversidad. Esto incluye llevarse toda la basura, respetar la vida silvestre y no dañar los arrecifes de coral al hacer snorkel. Lo bueno que tiene este hermoso lugar son la playa de arena blanca y aguas cristalinas. La tranquilidad, sus espectaculares paisajes es una excelente zona para hacer snorkel, ideal para niños y adultos mayores y cuentan con servicio de restaurante. Lo único malo es que no tienen zonas para acampar u hostales para dormir. Los visitantes pueden optar por regresar por el mismo sendero a Recife o continuar explorando otras áreas del parque como Cabo San Juan donde sí tienen opciones para pasar la noche. En el siguiente episodio llegaré a Cabo San Juan para ir a la única playa nudista que hay en Colombia. Cabo San Juan para ir a la única playa nudista que hay en Colombia. Cabo San Juan para ir a la única playa nudista que hay en Colombia. Cabo San Juan para ir a la única playa nudista que hay en Colombia. Cabo San Juan para ir a la única playa nudista que hay en Colombia. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y comentar. ¿Qué tal les pareció playa la piscina? ¿Con quién vendrías a visitarla? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita Sígueme en mis redes sociales para que conozcan lugares increíbles Donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida Aquí les dejo otros lugares muy bonitos Gracias por ver el video